¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un partidito de Out International Tennis. Vamos a intentar, intentar o voy a buscar una partida multijugador que sea la final del Dios Open, ¿vale? De este año 2018, en la que, bueno, se enfrenta el potro contra el favorito que sería Djokovic. Así que vamos a ver qué pasaría y, bueno, sobre todo voy a ver si lo consigo encontrar o no, porque si no lo consigo encontrar después de mucho buscar, pues igual creo yo la propia partida contra la IA, pero bueno, en fin, vamos a ello. Vale, pues ya estaría buscando online, estoy haciendo un host y, bueno, a ver si ahora, pues, alguien, no sé, alguien lo busca, normalmente creo yo que buscarán partido rápido, pero bueno, si hay alguien que busca un partido o lo que sea, pues, ojalá juegue conmigo y elija, pues, mi partido personalizado que, como veis, he puesto la pista central y el complejo del Dios Open, para que sea lo más fiel posible. Eso sí, el sistema de puntos, bueno, en los juegos por set y set por partido, eso lo vamos a dejar un poquito más rebajadito, ¿no? Ojo, 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 espérate, me ha pillado aquí con, con el, con el ordenador y no he visto nada, yo le he dado que sí, vale, perfecto, Djokovic, sí señor, sí señor, Juan Martín del Potro, de puta madre, de puta madre, de puta madre, transfiriendo datos, vale, supongo que el otro, el contrario, a lo mejor, no tendrá a Juan Martín del Potro y no lo podrá ver o algo así, la skin, supongo, ¿no? Porque si no se lo descargan, igual tiene que, eso, que reflejar algunos datos. ¡Guau, chaval! Vamos, y yo no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba que esto, que esto fuera real, pero genial, sí señor. Vamos a ver, mi favorito, el favorito es Djokovic, ¿vale? Pero yo no sé por qué últimamente me caen, es que me caen mucho mejor, me caen muy bien los dos, los dos son buenos colegis, y no sé, quiero que gane Juan Martín, tío, además es la primera final que va a disputar, así que, no sé, no sé, yo quiero que sea una especie como lo que ha pasado con Osaka, ¿no? Que no era la favorita para nada, y Osaka se la saca, amigos, en fin, vamos a ello, gente, no recordaba, no recordaba los tiempos de carga, aquí puedo hacer yo cuatro vídeos con este tiempo de carga, vámonos. ¡Vámonos, sí señor! Aquí está la pista central, el Asher, no sé qué, no me acuerdo el nombre, a ver quién sirve, ha elegido cara, y he ganado yo, ha salido Cruz, así que, vamos a elegir servicio, vamos a ver cómo juego, después de mucho tiempo, miedo me da, miedo me da, va a ser otro fail seguramente, pero bueno, ya veremos, ya veremos, venga, la T, vamos a intentar a la T, falta, venga, vale. Uf, menos mal, ¿eh? Me la he jugado, igual que ahí. Vale, tengo, tengo, es que no, no, no pasa nada, no pasa nada, vamos allá. Uf, qué mal. Está atento, ¿eh? El contrario está atento, o sea, para, no, no, no tiene pinta de ser malillo. Me van a jugar con él. Me van a dar una paliza, gente. Me van a dar una paliza, y eso... No mola. Me cago en la... Me cago en todo. No, no le pillo, ¿eh? Pero tenía que haber soltado, supongo. Tenía que haber soltado. Vale, me ha ganado. A ver los saques, que me los voy a comer. Me la juego, ¿eh? Me la he jugado ahí bastante, y no ha sido fuera de Milagrito. Me está alejando muchísimo. Uf. No sé qué es lo que intentaba. Creo que intentaba una contradejada o algo. Pero no le ha salido para nada bien, ¿eh? No le ha salido para nada bien, fijaos. Ha dado prácticamente con el mando, tú. Vale, vamos a ello. Vale, lo he adivinado. Me lo imaginaba. Porque se había abierto, así que era... Era de esperar. No consigo... Darle ángulo a la pelota, gente. Como ese. Me cago en su prima. Oye, vamos a verlo, tío. El juez, que me tiene manía, como a Serena. Ha sido fuera por mucho. Pero bueno. Me voy a poner a llorar ahora. Ha sido fuera. No me he fijado. Estaba pendiente de esa subidita. Por poquito, ¿eh? Venga, va. Venga, compañero. Vámonos. Cabrón. ¡Ah, tío! ¡Eh, eh, eh! ¿Y mi muñeco? Eh, pero, tío. Que os prometo que le estaba dando a la izquierda. ¿Y qué ha hecho mi muñeco, por favor? A partir de ahí se ha vuelto loco. O sea... Creo que se ha quedado parado. No ha ido ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Me voy a poner como Serena, ¿eh? Ahora, de verdad. ¡Qué injusto, tío! Me han quitado un punto por la cara. Me lo han robado. Me lo han robado. Es que no me atrevo a subir. ¡No, hombre, no! No me atrevo a subir ni de coñas, chaval. Con estos pelotazos. Corre, 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 corre. Eh, corre, 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 corre. No, hombre, no, tío. Quería hacerle ahí un paralelo. Que no sé si hubiese sido la mejor opción. Me acaba de ganar el segundo juego. Y es a tres, gente. A tres. ¿Por qué no he llegado? Me gustaría saber. No sé por qué no he llegado, ¿eh? Porque la pelota todavía... O sea... Ha tardado en caer. No, no entiendo muy bien por qué... Es que no me corre la bola. Buenísimo. ¿Podré remontar? ¡Vamos! Suerte, tío. Mierda, tío. No apunto bien, ¿eh? Para nada. Tengo que practicar el saque bastante. No me jodas, tío. Qué lástima, ¿eh? Ha dado toda la red. Y la ha parado de lleno. Y ha entrado en mi campo, tío. Qué lástima, tronco. Vamos a intentar hacer un saque abierto y subir a la red. Lo cual... Pfff, vaya mierda, tú. ¡Eh! ¡Chaval! Venga ya, tío. Venga ya, tío. Venga ya. He apuntado a la izquierda, tío. Y ha ido la pelota al centro. ¿Qué me estás container, tío? ¿Qué me estás container? Bueno, bueno, bueno. Vamos a relajarnos. Ha sido una subida bastante fail. Eso ha sido una mierda. No apunto. No llego a apuntar bien, tío. ¡No, hombre! ¡No! ¡No! Así no, tío. Así no. Vamos a intentar echarnos otras, ¿vale? Vamos a intentar echarnos otras. ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno, anunciar un poquito que quiero subir hoy un vídeo de Serena Williams y demás. Repetición, por favor. ¡No! Repetición, esta repetición. No. No, no vamos a ver la repetición. Quiero... Quiero salir, supongo. Y quiero repetir el partido con este buen señor que me ha ganado. Señora, lo que sea. Me cago en Panini, tío. ¡Qué lástima, tronco! ¡Qué lástima! Ha habido ahí... Ha habido un poco de mala suerte también, ¿eh? ¿Era mejor? Pues sí. Es lo mismo que ha pasado con Serena, ¿no? ¿Era mejor Osaka? Pues sí. Pero... Pero ha habido un poquito de mala suerte también, en parte. A ver si el nota está todavía. No, no está. ¿Me cachis? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Quiero que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros favoritos. ¿Cómo creéis que van? ¿Quién creéis que va a ganar? Y también me gustaría saber, ya que son al mejor de cinco. Porque la final... Pues me gustaría saber... ¿Cuál sería vuestra puntuación? ¿Cuál... No sé. ¿Gana Djokovic 3-2? ¿Gana Djokovic 3-1? ¿Pierde Djokovic por Tybrek? No sé. Decidme en los comentarios. Y así podemos hacer una especie de... No sé. Te intento de acertarlo. No me sale ahora el nombre que quiero decir. La definición de... No me sale el nombre que quiero decir. Pero, en fin. Creo que me entendéis. Y vamos a ver si hay alguien que acierta. ¿No? De casualidad. Eso sí. No vale editar los comentarios. Que yo voy a estar ahí viéndolos. Y no vale editarlos. Y por último. Despedirme. Diciendo que voy a subir. Y quiero subir. Un vídeo de Serena Williams y Osaka. El problema este que ha habido. Con el árbitro. Puesto que me gustaría dar mi opinión. Así que... Nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y... Nada. Hasta más ver. Adiós. Postdata. Un saludito para el Matriz. Un suscriptor que me ha pedido que haga este vídeo. Así que bueno. Ahí lo llevas. Un saludo.